¿Qué se da cumplimiento a la ordenanza? La declaración jurada de todos los funcionarios y lo importante no solamente que está cargada la de este año, sino que también están cargadas los de los años anteriores de cada uno, así cada uno de los vecinos, ustedes, los medios y todo pueden hacer también comparaciones de año a año la declaración jurada patrimonial de cada uno de los funcionarios. Esto es importante en el sentido de que es un paso más también hacia la transparencia y la gestión, hacia la muestra permanente de datos públicos y de datos hacia los vecinos. Y en este sentido también es importante recordar que el municipio de Carlos Paz ha sido destacado en dos veces consecutivas, como de los municipios más transparentes del país en el primer caso, y luego de la provincia este año, teniendo el tercer lugar. Y esto también es importante porque no solamente el vecino va a poder ver las declaraciones juradas, sino que nosotros subimos permanentemente y actualizamos en una permanencia aproximadamente al mes de diferencia de la situación financiera del municipio, la situación administrativa contable, el estado de la deuda, el presupuesto, la recaudación, las erogaciones que se van haciendo, se pueden también analizar todas las contrataciones a través de concursos públicos, de licitaciones, entonces están cargadas año a año y con una frecuencia aproximadamente de un mes. En relación a los otros, sabemos que en los últimos días se ha generado una polémica por el aumento de las dietas que se quieren realizar la planta política para el año que viene. Sí, que en realidad no es un aumento. Lo que está establecido ahí es lo que ya ha sido aprobado en su momento y la información está absolutamente distorsionada y acá hay una clara operación política de dos sectores que, paradójicamente, el consejero Lazzar y el consejero Ribetti, respondiendo primero al ex-candidato a intendente Rodrigo Cerna y el segundo a IOSA, paradójicamente que son los que están generando esto, cobran más que el intendente. Hoy el intendente está cobrando 138.000 pesos de bolsillo, eso es importante decirlo. Nosotros tenemos la categoría 24 empleados municipales, obviamente con antigüedad y todo, que hoy están cobrando 80.000 pesos de bolsillo. Entonces, si uno se pone a ver, también la diferencia no es tanta. Obviamente hay una operación política en todo esto, clara demagogia política, pero bueno, cada uno que sea a cargo también de su coherencia y de lo que dice. También es importante que puedan acceder a la declaración jurada, aconsejar la saga. Nosotros también podemos hacer ahí algunos análisis. Nosotros entendemos que hay datos que se han omitido. Entonces, es importante que cada uno sea a cargo de lo que dice. De todas maneras, teniendo en cuenta todo esto y la situación, que es una de las cosas que reclama la gente, ¿se puede reconsiderar esto para el año que viene o no es algo que ya está por ordenanza? Absolutamente. Nosotros cada año, y esto lo hemos hecho durante 8 años, hemos acordado el aumento con el gremio, con el sindicato, que siempre se ha ajustado a la inflación, salvo por este año, que la inflación ha sido mucho mayor de la prevista, pero aún así, si uno tiene un recuento histórico, los empleados municipales están al día con la inflación en cuanto a aumentos. Y los aumentos de la planta política siempre los hemos congelado. Esto ha sido histórico desde el Intendente Esteban Avilés, congeló los aumentos de la planta política. Esto ya lo vamos a estar anunciando también en los próximos días. Pero nosotros trabajamos seriamente, no lo hacemos con suposiciones y con datos parcializados. Cuando nosotros hagamos el recuento y el diálogo que tenemos permanentemente con el sindicato, ahí vamos a enviar los aumentos, lo que van a cobrar los empleados, y como todos los años vamos a tener la misma conducta y congelar también los sueldos. Entonces, realmente es importante eso. Cuando alguien tiene y toma datos parcializados, cuando se habla de bruto y no de bolsillo, porque se comparó y salieron algunos medios provinciales comparando, el bruto del Intendente nuestro, o sea, lo que cobra de bruto, con lo que cobra de neto otros intendentes. Entonces, obviamente que hay una diferencia. Entonces, hay una malicia, claramente está establecida la malicia. Entonces, bueno, son datos parcializados. Nosotros cuando tengamos todos los datos que nos ordenan, nuestras ordenanzas y nuestras normativas, ahí vamos a anunciar también esto, que es la conducta que hemos tenido durante todos estos años.